Y así es, como ya lo habíamos anunciado, comenzamos esta semana este nuevo ciclo de entrevistas a los hombres y mujeres que aspiran a un cargo en el sillón edilicio. La idea de este canal básicamente es ofrecer la alternativa para que ustedes que están en sus casas puedan conocer a quienes aspiran a este cargo en las próximas elecciones municipales. De todos los partidos políticos, aquí no tenemos ningún tipo de abanderamiento, todos los sectores, queremos que ustedes conozcan la alternativa y también se puedan hacer una idea. Siempre con el espíritu obviamente de aportar y de hacer que la comunidad conozca a quienes aspiran a tener la responsabilidad de representarlos en el Consejo Municipal. El invitado hoy día es un joven ingeniero informático, tiene magíster en negocios y empresas en la Universidad de Barcelona, Felipe Andrés Riffo Maechel, de 27 años, entre otras cosas que ha hecho. Ustedes lo conocen por ser el abanderado, por así decirlo, de la causa de tapar los odios o eventos en las calles con pintorescas campañas que le han valido también un reconocimiento importante en las redes sociales. De todo eso y más vamos a conversar con Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Cuéntanos un poco, Felipe, vamos a hablar un poquito de lo que son tus aspiraciones, tus planes, pero la contingencia obliga. Esta semana, Carabineros Camino a Niebla fue sorprendido, ¿cierto? Exacto. Tapando un hoyo por iniciativa propia, con el espíritu obviamente de resolver ellos, en parte, una situación que acompleja o complica a la comunidad. Mira, tú has seguido este tema desde los inicios, desde los comienzos, con esta campaña. ¿Qué te pareció ver ese día? No, me parece espectacular, me parece espectacular que Carabineros, en su forma de protesta, haya tapado un hoyo. Realmente, yo escuchaba, me han llegado muchos comentarios por redes sociales, hay gente que ha tenido accidentes en ese lugar. Una persona me escribió ayer, me dijo, Felipe, yo realmente neumáticos, amortiguadores, se me cayó el chasis. O sea, fue espectacular lo que hizo Carabineros para mí. Un aplauso, Carabineros. Creo que la ciudadanía se está manifestando. Que los hoyos en las calles es una problemática real y las autoridades no la están tomando en cuenta. Vemos que la ruta Niebla, Valdivia, es una ruta turística aquí en Valdivia y da vergüenza sobre ahí. Yo ayer cuando vino a Carabineros, fui a ver en Terreno, efectivamente, cómo está la ruta. Y hace tiempo que no veía y está peor, cada día está peor. A ti te llegan todos los días, cierto, en tus redes sociales, los comentarios de la gente. ¿Cuáles son los sectores más complejos acá en la ciudad? Bueno, aquí en Valdivia tenemos cosas que, en Barros Arana, donde está la Cervioteca Gutiér, hay un forado. O sea, eso es un forado, no es un hoyo, no es un evento, no tengo otro nombre, es un cráter. Yo creo que mide alrededor de dos metros cuadrados el hoyo. Tenemos también hartos problemas en la calle Balmaceda, en Coyico. Esa calle lleva muchos años con muy deteriorada, por el paso de los camiones, por la mala mantención que se ha hecho ahí. Y también en Las Ánimas, entre la calle Sedeño y Isabel Rodas, tenemos un evento ahí también bastante dañino. La calle fue cerrada en ese momento. Personalmente también, yo conozco muchas calles que yo he transitado porque vivo ahí. Avenida España es una calle que lleva muchos años sin cuidado. Avenida España no tiene veredas. Tenemos una empresa muy grande ahí que es Telizur. Y los trabajadores pasan por ahí y yo veo cómo llegan y cómo salen de su trabajo. Todos embarrados. Porque no hay veredas, no hay cuidado en esa calle. Felipe, ¿dónde están las responsabilidades en estos casos? Porque habitualmente lo que uno ve en la prensa, cuando uno cubre estas noticias, uno ve un pimponeo, cierto, entre el Servio y el municipio. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí la responsabilidad de ambas entidades es compartida. Ambos son actores, digamos, responsables del mantenimiento y cuidado de las calles. La municipalidad tiene el cuidado de bachear las calles para evitar que ocurran accidentes mayores. ¿Qué le quieren bachear? Bachar un parche momentáneo, ¿ya? Porque los recursos municipales no son los mismos que los recursos del gobierno. Entiendo. Y el gobierno está obligado a dar la solución definitiva. Si es que la municipalidad no tiene el dinero, porque la municipalidad no es una entidad que tiene muchos recursos, tiene que por último cerrar la calle. Si es que esto está causando daño a los automóviles, o puede causar algún daño al vehículo, o algún accidente, tiene que por último cerrar la calle. Esa es la responsabilidad de la municipalidad. Y la responsabilidad de solucionar finalmente el hoyo en la calle es del gobierno, del Servio, del Mimbo, del MOP, de hacer la entidad correspondiente. ¿Por qué se demoran tanto entonces en estos casos? Porque hay hoyos que llevan, no sé, mucho tiempo, algunos históricos, ¿cierto? Imagino que tú ya tienes, obviamente, tus catástrofes. Sí, tus catástrofes. ¿Por qué se demoran tanto en solucionar? Porque esa es la pregunta que nos hacemos el ciudadano común. Todos los valdianos hacemos esa misma pregunta. Bueno, yo creo que aquí lo que falta en Valdivia es proactividad. Eso es lo que yo creo que le falta. Esa es mi propuesta, ser una persona proactiva. Fiscalizar de una mejor manera, oficiar de una mejor manera, los oficios, que no queden oficios. Oficios que enviaron la carta, recibanla. Pero el oficio, ¿quién le hace el seguimiento? No le hace el seguimiento. Yo creo que aquí lo que falta son personas que hagan fiscalización a los oficios, a los movimientos de las calles, a los viajes de los concejales, a todas las cosas que no son correctas que están ocurriendo hoy en día en Valdivia. Un monitoreo con más complicidad de la comunidad. Pero yo creo que de alguna manera hoy día vemos que la clase política en general, Felipe, transversalmente está pasando por una crisis de creabilidad, casos de corrupción. Y como que no hay en la comunidad una confianza suficiente como para delegar las responsabilidades a quienes hoy día están ocupando los cargos políticos. Claro. Bueno, a mí también me ha jugado mucho en contra el desprestigio político que existe hoy en día. No, Felipe, tú vas a ser uno más. Uno va a ser un montón. Tú vas a salir electo y no te vas a olvidar de la ciudadanía. Y eso es gracias al descontento político que existe hoy en día. O sea, yo llamo a la ciudadanía que nosotros tengamos la oportunidad de ver caras nuevas. Aquí tenemos los mismos vellos siempre, los mismos nombres siempre, las mismas fotos de las palomas siempre en las calles. ¿Y cuáles son las soluciones que hemos tenido en Valdivia en todo este tiempo? Ninguna. Así que Valdivia tal cual hace mismo 20 años. Felipe, ¿cómo has evaluado tú desde fuera, cierto? Desde fuera, digamos, de un cargo, pero obviamente estás involucrado en este seguimiento, en este monitoreo. Valdivia, ¿cómo ves Valdivia? Nosotros hemos hablado con todos los aspirantes y siempre le hacemos una pregunta. ¿Cómo ven ellos Valdivia? ¿Qué les falta? ¿Dónde están los puntos débiles? Además, obviamente, que ya hemos señalado. ¿Cuál es el análisis que haces tú de las ciudades? Bueno, yo creo que Valdivia, los recursos que están utilizando Valdivia no están siendo bien utilizados. Se están destinando dinero para cosas que se están perdiendo dinero. Dar un claro ejemplo, el puente de Gaucau. ¿Cómo es posible que el puente de Gaucau nos cueste un millón de pesos al día? Mantenerlo, tal cual, sin hacer nada. O sea, llegamos un año con el puente de Gaucau parado, tenemos 365 millones de pesos perdidos. Es como que tú tengas en tu casa una fuga de agua y todos los días ves que el agua sale y no haces nada. Eso está ocurriendo aquí en Valdivia. Tenemos un puente que se está gastando dinero en mantenerlo y no se hace nada. Hay un tema también de responsabilidades históricas, imagino, en estas cosas que están ocurriendo. Una de las cosas que nosotros siempre hablamos con los aspirantes es el tema de estos innumerables sitios de liazo en el centro de la ciudad, en el radio urbano, que o están cubiertos con planchas de zinc o con rejas de acero galvanizado, ¿cierto? Y que ensucia. Uno no lo ve en otra parte. Eso es la contaminación visual en el centro de Valdivia. Bueno, yo creo que aquí en el municipio los consejeros deberían dar una ordenanza municipal que ordene a tener, digamos, mantener lo bonito que es Valdivia. Porque tener aquí un edificio en la plaza, lleno de latas por fuera, yo creo que no es turístico para la gente que llega afuera. Y si te fijas, no pasa en Osorno, no pasa en Temuco, no pasa en Puerto Montt, que son ciudades que de repente uno puede tener cierta crítica, que a lo mejor no son tan bonitas, que se yo. Pero al menos en eso en ello lo tienen resuelto. Sí, bueno, es un tema que hay que analizar a nivel del consejo municipal. Yo creo que los consejeros deberían hacer alguna propuesta, ver una ordenanza municipal que obligue a los particulares a cuidar a nuestra ciudad. Todos somos responsables de Valdivia. Aquí no hay que echarle la culpa a una o dos personas. Los ciudadanos, las autoridades, todas las personas somos responsables. ¿Y este consejo, cómo lo ves tú, este consejo municipal actual? El que, digamos, te lo pregunto a propósito de que todos ellos van a la reelección, van a postular nuevamente. Exacto, postular la reelección. Bueno, yo le pondría algunas tarjetas rojas, algunos. Hay cosas que a mí no me gustan. Los viajes al extranjero. Yo creo que el dinero... Es un tema ese. Es un tema. Yo creo que el dinero del municipio son para los vecinos, no son para los concejales. Es un punto bastante importante. Yo ahí tengo mis objeciones. Yo, si soy electo concejal, me comprometo a no viajar. Eso lo he dicho en diferentes lugares. Creo que el dinero de la municipalidad son para los vecinos. Para los vecinos. Para nadie más. Para mejor baldía, para mejor plaza, para mejor escuidad de las calles, para diferentes cosas. Uno como que siente que existe un cierto aprovechamiento de ese recurso que puede ser muy vale. Es cierto que el concejal tenga la posibilidad, cierto, de tener un curso, una capacitación, en fin. Claro. Pero a la luz de los hechos recientes, yo puedo citar cierto otro medio de comunicación, el contacto de Canal 13 es un reportaje, un seguimiento, y uno ve como derechamente abusa del recurso. No, claro. Esto es una práctica a nivel nacional. O sea, no creo que aquí en Valdivia solamente. Pero nosotros deberíamos dar el ejemplo aquí de cuidar los recursos municipales. Aquí en Valdivia se ha gastado mucho dinero en viajar al extranjero. A diferentes lugares. No voy a entrar a detallar, pero creo que son malas prácticas que debemos cambiar en el Consejo Municipal. Felipe, finalmente, el rol del alcalde Omar Sabat desde tu mirada, desde tu perspectiva. Bueno, yo he sido bastante crítico con el alcalde Sabat. Hemos conversado, hemos llegado a consenso de algunas cosas, me ha tenido que escuchar. Hemos visto que él también ha sido partícipe de la campaña de los hoyos en las calles. Y bueno, aquí las cosas hacen la pega, nada más. Nosotros podemos discutir mil veces, pero lo importante es que sigamos trabajando en conjunto por mejor Valdivia. Nada más. Hay que sumar, dice. Hay que sumar, nada más. Muy bien. Felipe, te damos las gracias. Pasó volando el tiempo, pero si usted quiere cerrar con la conversación. No, no. Invitar a toda la ciudadana de Valdivia que pueda conocer mis propuestas. Conózcame, yo soy una persona joven, nueva, que no tiene conflictos de intereses políticos. Nosotros vamos a una pausa comercial y seguimos con más ATV Noticias. Gracias. 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 Gracias.